En el caso del dengue, nosotros seguimos con el problema de que se siguen incrementando algunos casos, especialmente en el sector de Río Seco. Tenemos 99 casos confirmados, no, esos 99 casos son en el Distrito del Porvenir, de los cuales 67 son en Río Seco. La gerente de salud señaló que los nuevos casos son del sector Río Seco, donde ya suman 67 los infectados. El gobierno regional ya destinó 200 mil soles al sector salud para un cerco sanitario en todo el Porvenir. Con el fin de complementar las brigadas de salud y volver a fumigar las casas ya intervenidas. Ese cerco sanitario implica ir con aproximadamente unos 120 brigadistas, que van a ser literalmente un círculo. Se va a cerrar el Porvenir desde fuera hacia adentro, de modo tal que volvamos a intervenir en todo el sector. Además del Porvenir, Goicochea confirmó que por su cercanía, Laredo ya presenta algunos casos en el sector La Merced, por lo que ya se dispuso el inicio de las campañas de fumigación. Fuera del Porvenir también tenemos Laredo, el centro poblado La Merced, porque también es un tema de cercanía y de que personas que trabajan en el Porvenir y residen en este sector. Y en Laredo también estamos empezando un poco con más intensidad el tema de las brigadas, porque ahí también se han presentado casos. Sobre la resistencia del vector al insecticida empleado en la fumigación, sostuvo que aún no le han confirmado el resultado de los estudios sobre el grado de efectividad del veneno, por lo que tendrán que seguir trabajando con el mismo fumigante. Lamentablemente hasta la fecha no tenemos la respuesta oficial del Ministerio de Salud. Extraoficialmente se nos informó una eficacia de 80,7%, siendo el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 80% en adelante. En tanto, nosotros no tengamos formalmente la indicación del Ministerio de Salud de cambiar de insecticida, no podemos tomar la decisión unilateral.